como están amigos bienvenidos a golwin time hoy te voy a hablar de un producto muy innovador para tu golwin tour 2018 2019 de la marca RIPCO ellos diseñaron un Huawei PEC muy interesante quédate ahí que te voy a enseñar paso a paso cómo se instala así que alejemos la cámara vamos a instalarlo y sacamos conclusiones siempre se recomienda empezar de arriba hacia abajo comenzando por sacar estos dos tornillos y después con la ayuda de un destornillador imantado para poder retirarlo con facilidad con la ayuda de un punzón para poder sacar estas gomitas que protegen los tornillos esto es lo más recomendado para no romperlas y sacarlos con facilidad con la ayuda de una llave allen de 6 milímetros sacamos los tres tornillos de la tapa de válvula atención si uno de los tornillos sale con el sello asegúrese de ponerlo al tornillo nuevo ajustar los tres tornillos con un cubo de 16 milímetros primero el del centro y posteriormente los dos de afuera montar la base de aluminio a continuación los dos tornillos largos con sus arandelas ajustamos los tornillos ajustamos los tornillos a la base negra a la base de aluminio y ponemos los tornillos en los extremos y ajustamos con una llave allen de 4 milímetros usando los dos tornillos pequeños ajustamos el apoyapié a la base negra y con una llave allen de 3 16 pulgadas ajustamos los tornillos recuerden amigos que el apoyapié se puede ajustar a la medida deseada este mismo proceso repetirlo del otro lado de tu moto ahora sí a disfrutar de un confortable viaje bueno amigos si les gusta más vídeos como estos déjenos saber suscríbanse aprieten la campanita para estar informados de nuevos vídeos compartan y no olviden de dar un me gusta gracias y hasta la próxima